Amor, amor y amor. ¿Qué no hacemos por el amor? No sé si ustedes recuerdan el día que compraron rosas para impresionar a alguna dama con la cual querían salir o aquella dama que querían que fuese su esposa. ¿Qué hacemos por amor? A veces las flores, las rosas son un indicativo de que queremos conquistar y muchas veces después de que pasan los años algunos siguen regalando flores o seguimos regalando flores y otros no. ¿Qué dice el mundo acerca del amor? ¿Qué es el amor? ¿Para qué sirve el amor? ¿Cómo se manifiesta el amor? ¿Qué diferencia hay entre el amor de Cristo y el amor mundano? El amor mundano es fallido, falta mucho pero el amor de Cristo es un fruto del Espíritu Santo. Y el día de hoy precisamente seguimos en nuestra serie de sermones titulada el fruto del Espíritu Santo. El amor dice por ahí el dicho que no se puede vivir de amor pero si debemos vivir con amor para los creyentes. Una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo es el amor. Sin el amor no podemos vivir y aquel que no ha conocido a Dios no tiene el amor porque Dios es amor. Dice la escritura que Dios es amor, Él no contiene pequeñas dosis de amor, Él es amor. Hemos aclarado que solo hay dos maneras de vivir la vida cristiana en la carne o en el espíritu. Hay personas que dicen pastor yo lucho mucho, batallo bastante con esta situación en mi vida. Otros dicen pastor yo no he podido cambiar mi manera de vivir, mi manera de pensar, mi manera de actuar. Bueno esa es la lucha entre la carne y el espíritu. O vivimos siendo carnales o vivimos siendo netamente espirituales y a eso me refiero el día de hoy. Lo que la escritura nos dice lo vimos la semana pasada en Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23. Este es el pasaje clave de nuestra serie de sermones. Dice en cambio la clase de fruto que el espíritu santo produce en nuestra vida es amor, léalo conmigo, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Es lo que dice la palabra del Señor. Pero cómo podemos emanar ese tipo de amor, cómo podemos tener el amor de Cristo, cómo podemos dejar que el espíritu santo produzca esa clave, esa serie de manifestaciones del amor que proviene de parte de Dios. El día de hoy en nuestra serie que hemos titulado muestras de la fe, un estudio del fruto del espíritu santo, estaremos viendo esta manifestación primaria de su obra en nuestras vidas. Le hemos titulado a este mensaje amor, amor, gracia en acción. El amor es la gracia de Dios en acción. Y probablemente estás pensando, bueno, el pastor va a hablar de primera de Corintios 13, va a hablar de el discípulo amado, algo en Juan. No, precisamente el día de hoy vamos a hablar de un episodio que encontramos en la Sagrada Escritura. El Señor Jesús, de los labios del Señor Jesús, ahí cuando está hablando en el sermón del monte, está exponiendo estos principios básicos para la vida de sus discípulos y por ende de cada uno de nosotros. Lucas capítulo 6, le voy a pedir que lo busque, si no lo tiene está ahí en la pantalla, del capítulo 6, versículo 27 al 35. Esto es lo que dice la palabra del Señor. El Señor Jesús está hablando el día de hoy. Dice, a los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en la mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los tratasen a ustedes. Si sólo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si sólo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen esto. El versículo 34 dice, y si prestan, oígalo bien, dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Dice la Escritura. Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. El versículo 35 dice, amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa vendrá del cielo y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Pues Él es, ¿qué dice ahí? Bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a Dios en oración. Dios, gracias por tu palabra. Gracias Señor porque podemos estar aquí en esta tarde y saber que tú estás obrando en nuestras vidas. Pedimos a Dios que al abrir tu palabra sea esa palabra viva y eficaz que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón y que transforme nuestro diario vivir. Lo pedimos en acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué se refiere el Señor Jesús acerca de este tipo de amor? ¿Cómo podemos vivir de esa manera? ¿Qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura acerca de eso? Para vivir en el amor que produce el Espíritu Santo se requieren algunos pasos. Lo primero es una decisión radical. Dice aquí el versículo 27, dice a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen. ¿A quiénes? A sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Dice aquí la Escritura. El Señor Jesús comienza con un desafío a todos los que están presentes, están sus discípulos, está también la multitud y les está enseñando en lo que reconocemos como el sermón del monte, principios para vivir la vida cristiana. Y les dice entonces, amen a sus enemigos. Ahora, todos los rabís de aquel antaño, de los tiempos de Jesús, ellos hablaban de amar al prójimo, de amar al prójimo, de amar al extranjero. De hecho, en Levítico hay ahí la ley, en Deuteronomio hay ley para amar al prójimo, para amar al extranjero. Pero la diferencia en el rabí Jesús, en el principio del rabí Jesús, era su principio de ética radical del amor. Él decía, amen a sus enemigos. Ahora, ¿podemos amar a aquellos que están alrededor nuestro? Claro que sí. Y algunos son difíciles de amar. ¿Cuántos dicen amen? Y los que no están mintiendo, porque yo sé que es verdad. Hay veces que nos es difícil amar. Hay veces que es difícil amar a aquellos que son difíciles de amar. Aquellos que tienen un carácter diferente, que tienen costumbres diferentes, que tienen opiniones diferentes. Y la palabra de Dios nos dice, bueno, eso es bueno, eso lo hable. Pero el Señor Jesús, en su ética radical de su amor como rabí Jesús, dice, amen a sus enemigos. Y la palabra aquí es agapeto. Viene del amor agape, que es el amor de Dios. Pero es un imperativo presente de manera plural. Dice, háganlo ahora. No lo hagan ayer, no lo hagan mañana. No piensen que lo van a hacer. Háganlo ahora. Amen a sus enemigos. Yo quiero que pienses en la persona que más te cae mal. No quiero testimonios, pero piensa en la persona que más te cae mal. Es decir, como dicen ustedes los mexicanos, la persona que te cae gordo o gorda, esa persona que no la aguantas, petulante, que entra y que dice, oh, se me hace así, ¿verdad? La piel y que no la quieres. Precisamente el Señor Jesús te dice a esa persona debes amarla con mi amor, porque mi amor es suficiente. Tu amor no es suficiente. Tu amor no es real. Tu amor es condicional. Tu amor es finito. Mi amor es incondicional e infinito. En el Antiguo Testamento específicamente se le mandaba a los judíos a amar al prójimo. Levítico capítulo 19 nos habla de eso. Los maestros de la ley judía lo externaban, lo compartían a cada instante. Pero amar al enemigo, ok, Jesús. Amar al enemigo, Jesús. ¿Qué me estás diciendo, Jesús? Por favor, eso de amar a mi enemigo, yo no lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer. Aunque Jesús y sus discípulos practicaban esa regla de bendecir a aquellos que quisieran criticarlos y de bendecir a sus enemigos, también en el Antiguo Testamento vemos oraciones vindicando la venganza, ¿verdad? De aquellos de su pueblo. Por ejemplo, no sé si ustedes han leído, el salmista dice que sean extraídos de la tierra. Señor, quítalos, deshuesalos. Señor, que tu nombre sea glorificado. Señor, que los perversos, que los hidrólatras, que aquellos que injurien tu nombre tengan su recompensa. No sé si ustedes han escuchado eso, ¿verdad? O lo han leído. Señor, están orando por vindicación. Muchos de nosotros en el siglo XXI oramos por vindicación. Es decir, Señor, encárgate de esa persona. Señor, oh Señor, o te lo llevas o te lo mando. Señor, esas son oraciones de vindicación. Son oraciones egoístas, pero no es una oración del fruto del Espíritu. Aquí el Rabí Jesús dice hay una lista progresiva. Primera parte de la lista dice ama a los enemigos y cuando habla de la palabra enemigos habla de adversarios, de aquellos que están en contra y de aquellos que son revolucionarios. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a tener ese tipo de amor que es sobrenatural. Se nos hace difícil aceptar al hermano y a la hermana que es diferente. Imagínese al enemigo. Segunda parte de la lista dice haciendo bien a los que nos odian. ¿Se imagina? Hace una escala radical de valor del amor de Dios. Hay una escala. Primero dice amen a los enemigos, pero también dice háganle bien. ¡Wow! Hacerle bien a ellos. Es decir, nosotros tenemos dichos como el que me la hace, me la paga. Ya tenemos algunos aquí. El que me la hace, me la paga. No saben con quién se metió, ¿verdad? No saben que yo soy, que yo vengo de allá del barrio, no sé qué, si sé cuándo. No sé. Yo soy Rolando David Aguirre Flores, Garzón León Quintero Sandoval. O sea, somos de ese tipo de personas. Y sabe la vindicación que nosotros queremos tener, el tipo de amor que nosotros queremos tener, no es el amor de Dios. Es una vindicación totalmente carnal. Y acá nos dice, hagan bien a quienes los odian. No es opcional para el creyente. Dice, háganlo. También es un imperativo, presente, activo, no pasivo. Dice aquí, para hacerlo a aquellos que nos hacen mal. Es decir, aquel que no te saluda, salúdalo. Aquel que te habla mal, háblale bien. Aquel que te hace enojar, ora. Y háblale en amor. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Eso es sobrenatural. Eso no es natural. Por eso el Espíritu nos tiene que producir eso. Dice, bendice a los que te maldicen. Bendecir. La palabra bendecir es elogiar, proferir, bendecir. Que la palabra de nosotros sea una palabra de bendición a aquellos que nos maldicen. El Señor Jesús dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús nos lo mostró vívidamente. Y también dice, orar por los que nos lastiman. Esta es la parte del mensaje de Jesús que le lleva al punto más práctico y profundo en esa premisa. Ora por ellos. Podemos comenzar orando por aquellos que quizás no van como nosotros vamos. O aquellos que son diferentes como nosotros somos. O aquellos que nos caen mal. Podemos comenzar orando. ¿Cuánto levanta la mano? Hacen un compromiso o hacemos un compromiso el día de hoy en decir, Señor, yo quiero comenzar a orar por esa persona que me odia, por esa persona que quizás habla mal de mí, por esa persona que quizás tiene una actitud errónea en contra mía. Señor, yo quiero orar el día de hoy. Ese es el amor radical del Espíritu Santo. Pero ¿qué más nos dice esto? Bueno, recuerden que hemos escogido una fruta cada semana para ejemplificar las muestras de la fe del fruto del Espíritu Santo porque es un fruto manifestado en diferentes acciones y compromisos que nosotros hacemos. Hemos escogido lo que es la sandía para el amor. ¿Cuántos se acordaban de la semana pasada? La sandía para el amor. La sandía hidrata. La sandía comienza como comienza el amor. Es una semilla pequeñita. Las que tienen semilla, estas no, porque son para comérsela allí. Estoy tentado a darle una mordida. Está rica. Ahora, la sandía comienza en una semilla pequeñita. ¿Ustedes han visto la semilla de la sandía? Que es así, redondita, chiquitita. Y de esa semilla, esa semilla muere y tiene que morir para que viva y comience a nacer lo que es una sandía grande. No sé si las han visto en los supermercados. Las sandías que son grandes. Así es el amor. El amor de Dios comienza en nuestro corazón como esa semilla y entonces tiene que crecer y se tiene que manifestar y tiene que ser hidratar el todo de nuestro ser. La sandía es 92% agua. ¿Verdad? No contiene grasa. Se consigue fácilmente. Se come fácilmente. La persona que tiene problemas de cualquier tipo lo puede comer. Los doctores dicen que es saludable la sandía y también llena antes de la carnita, cuando no quieres dar mucha carne, la sandía también llena. Elegimos la sandía porque el amor comienza siendo esa pequeña semilla de la palabra de Dios, Jesucristo, en nuestro corazón. Él hidrata nuestra vida y así debe ser la semilla del amor de Dios. Debe comenzar en nuestro corazón y debe hidratar el todo de nuestro ser. Pero también nos habla, lo segundo, de una actitud inusual. Dice aquí la escritura, versículo 29 al 34, dice que hay una actitud inofensiva. Es una actitud inusual que comprende una actitud inofensiva. Si alguien te da una bofetada en la mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Ok, señor, no, 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 la estás poniendo muy difícil. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. No, 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 no. ¿Cómo así? Si mi abrigo me costó bastante comprarlo. Bueno, el golpe en la mejilla derecha era el peor insulto que en el antiguo cercano oriente pudiese suceder. La ropa en el versículo se refiere a las túnicas exteriores e interiores respectivamente de cada persona. En los tiempos de Jesús, las personas más pobres, los campesinos, tenían nada más una o dos mudas de ropa. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Así pasa en nuestros días también. Y lo que el Señor está diciendo es que nuestro corazón debe ser de esa manera. Nuestro corazón debe ser un corazón generoso, un corazón que actúa de manera diferente, que en vez de regresar una mala palabra, le regresamos una buena palabra en amor. No sé si tú has sido probado con palabra o con acto, con hecho, pero todos hemos sido probados. Y la palabra del Señor nos dice aquí, esta es una ilustración que el Señor usa, es una hipérbole, es una palabra, una porción hiperbólica, es lo que dice aquí la Escritura. Dice, bueno, si te dan por una mejilla, darle la otra mejilla. Por ahí dicen, bueno, yo no tengo que ser, hermano, yo soy manso, pero no soy mencito, dicen por ahí las personas. Lo que el Señor está diciendo es que tu actitud sea inofensiva, que tu actitud no sea de pelear, que tu actitud no sea de enojarte de una vez, que tu actitud sea una actitud del Espíritu Santo. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿De qué manera respondemos? ¿Respondemos con una mala palabra? ¿O decimos, bueno, es que todos tenemos una pata de donde cojeamos? Muchas veces usted y yo le echamos crema a los tacos, queso a las arepas, relleno a las pupusas y grasa a las gorditas. No, así es. A veces le ponemos de nuestro ser, le ponemos todo de nosotros, de la carnalidad. Y lo que el Señor está diciendo es, ámalo de esa manera. No sé si ustedes recuerdan a Amnon, verdad, y Tamar. Este es un hijo de David que se enamora de su media hermana y lastimosamente la forza a estar con él y después la repudia. Vemos que hay un amor y que pasa del amor al odio en un solo instante. En 2 Samuel 13, 15 dice, de pronto el amor de Amnon se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Le dijo, vete de aquí. Así le dijo, ese es el amor humano, ese es el amor carnal, ese es el amor que quiere satisfacer los deseos. Esa es una mención falsa del amor. Lo que está diciendo el Señor Jesús es, ama de una manera diferente, con una actitud inofensiva. En vez del que me la hace, me la paga, nosotros debemos decir, bueno, te amo en el amor del Señor. Pero también una actitud generosa. Dice, versículo 30, dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarla. Es posible que el Señor Jesús se refiera a los que estaban pidiendo limosna muy comunes en el Antiguo Oriente y a la gente más pobre que buscaba préstamos. En la Palestina judía, ustedes saben que al séptimo año se le tenía que perdonar la deuda. Entonces, en el imperio donde ellos vivían, hasta el 48% era de impuestos. Así que no nos quejemos tanto, no nos está yendo tan mal. Pero en los tiempos de Jesús se tenían que pagar hasta el 48% de impuestos. Y entonces los prestamistas a veces no querían prestar en el séptimo año, ¿verdad? O cuando se acercaban al séptimo año, ¿por qué? Porque al siguiente año iban a tener que perder o condonar o regalar esa deuda. Y entonces ellos hacían las maneras de no prestarle al prójimo. Y aquí hay una mala práctica. Ellos le sacaban la vuelta, como se la sacamos nosotros también. Porque, ¿sabe que tenemos nosotros un doctorado en infringir la ley? Nos dicen, no, nosotros decimos, pues sí. Vamos a ver cómo le damos la vuelta. Y los latinos somos expertos en eso, ¿no? De donde seamos. Yo soy colombiano, pero de México para abajo todos somos iguales. Nada más nos cambia el acento. A veces le damos la vuelta. Y el Señor dice, no le des la vuelta. Tienes que darle por el centro. Aunque duela, aunque sea diferente, aunque sea difícil. Y entonces les expone una actitud generosa. Dice, no trates de aplastar aquel que tiene, Tiene necesidad. No trates de dañar aquel que necesita. Y tú teniendo como darle, no le das. Hay personas que aunque tienen dos o tres arepas para dar, O pupusas o tortillas, no las dan. Se les dañan en la nevera, en el refri. ¿Por qué? Porque a veces ese es el egoísmo que tenemos en nuestro corazón. Hay una actitud generosa que el Señor está diciendo. Este tipo de amor que proviene del Espíritu Santo Debe ser un corazón generoso, un corazón amoroso, Un corazón que da sin recibir nada a cambio, Un corazón que le pide al Señor y que le dice Señor, Tú has sido generoso conmigo, Tú me has perdonado, Tú me has levantado, Tú me has redimido, Tú levantas mi cabeza, Señor, Tú me has restaurado, Tú me das una nueva vida. ¿Cómo seré mezquino con aquel que tiene necesidad? Wow, es lo que dice la Escritura. Pero se pone bueno, fíjese, versículo 31, Hay una regla para vivir, todos lo hemos escuchado. Dice, traten a los demás como les gustaría Que aquellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes ustedes los aman, ¿Qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si solo hacen lo que los buenos hacen con ustedes, ¿Qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso también. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿Qué mérito tienen? Entonces dice aquí, hasta los pecadores prestan a otros pecadores A cambio de un reembolso completo. Ahora, no estamos hablando de que usted presta dinero Y no se lo paguen. El pastor dijo, ese pastor que llegó nuevo, Está diciendo que yo puedo prestar dinero Y no se lo pago el hermano. No, 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 eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo aquí es que no debemos tener Una actitud mezquina, una actitud egoísta, Una actitud que no comparte con nadie. La palabra de Dios nos está diciendo aquí Que el Espíritu Santo produce ese corazón generoso De lo que el Señor nos ha dado, nosotros damos. Nosotros recibimos de gracia y de gracia damos. En su forma negativa, dice, no hagáis a los demás Lo que no queréis que hagan con vosotros. Esa es la regla de oro. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Levante la mano, ¿verdad? Si no quieres que te hablen mal, pues no hables mal. Si no quieres que no te saluden, pues saluda. Si no quieres que el Señor no te prospere, pues sé fiel Con tus finanzas, con tus diezmos, con tu ofrenda, comparte. Si tú quieres que otros te amen, ama. Si tú quieres que otros te elogien, elogia. ¿Verdad? Eso es normal. ¿Estamos o no estamos? Y hasta ahí es como difícil, ¿no? Hasta ahí la regla, vivir bajo la regla de oro a veces no es fácil. Pero el Señor la lleva a un punto diferente, a una dimensión diferente. Dice, amen a los que no los aman. Háblenle a aquellos que no les hablan. Si ustedes hacen y aman a aquel que los ama, pues ¿qué mérito tiene? Si yo sé que mi esposa me ama, pues qué bueno, yo la amo a ella. Mis hijos me aman, yo los amo a ellos. Pero si yo sé que alguien no me ama, entonces tengo que amar a esa persona con el amor de Dios. Amén. Tenemos que pedirle, Espíritu Santo, ayúdame a amar de esa manera. Porque ¿qué mérito tiene de amar a aquel que nos ama? Si yo sé que me ama, pues ¿qué mérito tiene? Si yo sé que a esa persona le caigo bien, pues ¿qué mérito tiene? Amemos a aquellos que son difíciles de amar. Amemos a aquellos que son difíciles de querer. Porque hay personas que son difíciles de querer. ¿Cuántos dicen amén? Estuvo medio así el amén. No se quieren comprometer. Pero hay personas que son difíciles de amar. Y el Señor está diciendo, ama a quienes les es difícil amar. Aquí la palabra ética no es la ética común del mundo antiguo. Si no quieres que te hagan eso, no lo hagas tú. El Señor Jesús dice, hazlo de manera tal que muestre que no es natural. Hazlo de manera tal que sepas que es el Espíritu Santo de Dios. Hazlo de manera tal que las personas se pregunten y digan, esto no es natural. Esto es espiritual. Esta persona le habló mal y me habla. Esa persona la odio y ella no me odia. Esta persona le digo cosas y esta no me dice cosas. Eso es algo infrahumano. Eso es algo que no es natural. Eso es el poder de Dios en acción. Y la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios lo dice. Hay ideas de cómo amar a los enemigos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice que ellos pudiesen venir a ser parte del pueblo si ellos se unían a sus costumbres, al Dios poderoso y nos damos cuenta que el pueblo de Israel muchas veces tuvo diferentes fuentes de idolatría y diferentes dioses y comenzaron a adorar hasta los becerros y a muchas deidades que no era Jehová de los ejércitos. Pero aquí está diciendo el Señor Jesús. El amor mío te lo doy a ti para que tú ames de esa manera. Tercero, un beneficio esperado. Dice, amen a sus enemigos. Háganle bien a aquellos. Presten sin esperar nada a cambio. Porque hay una recompensa del cielo que será más grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Ahora, dice, pues, Él es bondadoso con los que son desagradecidos y con los perversos. Nuestra recompensa es celestial. Diga conmigo celestial. Nuestra recompensa es celestial. Ahora, no lo hacemos porque nosotros querramos hacerlo, porque la vida cristiana es más de obediencia que de sentimientos. No sé si la agarró. La vida cristiana es más de obediencia que de sentimientos. A veces no sentimos amar y tenemos que amar. A veces no sentimos orar y tenemos que orar. A veces no sentimos leer la Biblia y tenemos que leer la Biblia. A veces no sentimos venir al templo y tenemos que venir al templo. A veces no pensamos que queremos hacer las cosas. No es de cómo me sienta, es de lo que debo hacer. Y en esa obediencia el Señor manifiesta su amor, su fidelidad, nos levanta y entonces nos da una restauración que quizá nunca habías imaginado. Es lo que la palabra de Dios dice. Dice que nuestra recompensa está en el cielo. ¿Sabes? Muchas veces nos centramos en las cosas terrenales, en los afanes de la vida. Y en estos días estamos afanados por tantas cosas. ¿Cómo será el futuro? ¿Cómo será el regreso, verdad? A veces a la iglesia, aquí tenemos algunos. ¿Cómo será la próxima semana? ¿Cómo serán los próximos meses? ¿Qué pasará con las escuelas? ¿Qué pasará con esto y aquello? Nuestra postura como creyentes debe ser una postura de dependencia delante de Dios, de permitir que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón y de que amemos a Dios sobre todas las cosas. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, mente, sentimientos y emociones y voluntad y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor ahora le añade, ama a tu enemigo. Uuuu, ama a tu enemigo. Lo demás está bien, pero eso de amar al enemigo está muy difícil. Nuestra recompensa es celestial. Y aquí va para todos nosotros. El Señor ve, el Señor ve tu corazón. El Señor ve nuestro corazón. El Señor ve cada lágrima que has derramado delante de su presencia. El Señor ve tu sufrimiento. El Señor ve tu angustia. El Señor ve lo que otros no podrán ver. Y el Señor te dice el día de hoy, yo te levanto, yo te abrazo, yo te sustento con la diestra de mi justicia. Yo estoy aquí y te amo con un amor inmensurable, inquebrantable y te levanto el día de hoy. Y te digo, te amo y te amaré siempre. Hay una recompensa celestial. Que todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos para el Señor. Pero también hay un comportamiento ejemplar. Dice que nuestro comportamiento da testimonio a otros de que somos hijos de Dios. Sabes, las personas se van a dar cuenta si realmente somos hijos de Dios por la manera como nos comportamos. Tú y yo podemos decir, sí, yo soy creyente. Yo he crecido en una iglesia, he conocido el evangelio, pero la palabra de Dios nos dice que por su fruto lo conocerán aquel creyente, aquel que es y aquel que no es creyente. Entonces, este es el fruto del Espíritu Santo. Es un fruto tangible. La sandía o la patilla, como decimos en mi país, es una fruta grande, es una fruta jugosa, es una fruta que tiene agua. Así debe ser el amor de Dios. Sabes, la patilla también o la sandía es saludable. Y hay algunas que son tan, tan dulces. ¿No le ha pasado a usted? Que come esa sandía y está dulcecita y no puede agarrar nada más un gajito, sino que agarra otro gajito y agarra otro gajito y otro gajito. Y cuando se da cuenta ya se comió la mitad, porque es pura agua. Así debe ser el amor de Dios. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo amar a los enemigos? Porque a veces predicamos y entonces dice, bueno, estuvo bien, pastor, entendí eso, pero ¿cómo lo hago? He aquí algunos pasos prácticos. Lo primero es, miremos siempre el ejemplo de Jesús. Isaías nos lo dice, 53, 7, dice, Él fue oprimido y tratado con crueldad. Dice, sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como ovejas en silencio, ¿verdad? Ante sus trasquiladores no abrió su boca. Miremos a Jesús. Miremos a Jesús. Segundo, imitemos siempre la actitud de Jesús. Imitemos, por ahí hay la frase de, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y en Filipenses 2, del 5 al 7, vemos que el Señor Jesús vino y se despojó. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Dios, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Miremos a Jesús e imitemos a Jesús. Tercero, no dejemos de hacer el bien. Hay personas que dicen, no, pastor, pero eso es muy difícil, eso de hacer el bien, de no dejar de hacer el bien, eso no lo puedo hacer. A veces nos cansamos de hacer el bien. ¿Cuántos dicen amen a eso? A veces decimos, uy, no, pues es que es difícil, mejor hacer lo que las otras personas hacen. A veces parece que les va mejor a los que no hacen bien. Bueno, nosotros vamos cuesta arriba, pero el Señor va con nosotros. Y la palabra del Señor lo dice explícitamente. Aquí dice, no dejemos de hacer el bien. Gálatas 6, 9 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Cosecharemos numerosas, dice aquí, bendiciones si no nos damos por vencidos. No dejemos de hacer el bien, queridos, queridas. No dejemos de hacer el bien porque el Señor nos manda a hacerlo. Y tenemos grande bendición celestial y no terrenal. El Señor mira todo desde su trono. El Señor está ahí y el Señor nos guarda, nos alimenta y nos sustenta. Aquí vamos a dejar este versículo de Gálatas 6, 9, donde dice que no nos cansemos de hacer el bien. Porque a su debido tiempo cosecharemos esta sandía o patilla no crece de la noche a la mañana. Toma tiempo y así pasa en la vida espiritual. Va a tomar tiempo de que crezca esa semilla de la palabra de Dios. Primera de Juan 4, 19. Cada semana vamos a tener un versículo para memorizar y así vamos a concluir. Esta semana tenemos Primera de Juan 4, 19. Y yo quiero que los que están aquí lo lean conmigo a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Lo leemos de nuevo. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Sabes, el Señor está aquí. El Señor nos ha amado y muchas veces no hemos recibido el amor de Dios y no vivimos bajo ese tipo de amor. El Señor nos ama con un amor inagotable, con un amor inmensurable. Y el Señor quiere ministrarte con ese tipo de amor el día de hoy. Dice la palabra de Dios que nuestra palabra no está en nuestra boca cuando el Señor ya la sabe. Dice que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y a veces no podemos amar porque no hemos recibido el amor de Dios. Necesitamos una buena dosis de papá Dios. El Rey David supo perdonar. Cuando Saúl lo seguía, lo perseguía, el Rey David venía delante de Dios y exponía su corazón y decía Señor aquí estoy delante de ti. Señor yo pudiera haberle quitado la vida en un momento, en una cueva, pero Señor yo bendigo a tu siervo. Quizá el Señor está haciendo una obra en tu corazón. Y el día de hoy, tanto los que estamos aquí como los que nos están viendo o nos van a ver. El Señor te dice yo te amo así como eres, yo te amo, yo te abrazo y yo te levanto el día de hoy. Yo quiero que recibas de mi amor el día de hoy. Yo te voy a invitar si tú no conoces el amor de Jesús. El día de hoy es un día de salvación. Dios quiere que recibas el regalo de la vida eterna. Repite esto después de mí con todo tu corazón. Dile Señor Jesús aquí estoy delante de ti. Reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que he fallado. Señor no puedo salvarme a mí mismo o a mí misma. Te pido perdón. Pero por sobre todas las cosas pido Dios que la sangre de Cristo me cubra, me limpie. Y que tú vengas a mi vida como Señor y Salvador. Quiero caminar contigo. Quiero ser una vida, una persona diferente que camina en una vida diferente. Señor dame propósito en mi vida. Escribe Señor mi nombre en el libro de la vida. Desde hoy yo quiero ser tu hijo o tu hija. Quiero amarte y obedecerte. Lo pido en fe en Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta decisión por primera vez, déjanoslo saber. Manda tu nombre con la palabra oración. Déjanoslo saber. Queremos orar por ti. Pero probablemente todos los que estamos aquí. El Señor está orando en nuestro corazón. Y el Señor nos dice yo te amo para que tú ames. Como el Espíritu dicta que ames. Y todos necesitamos mejorar. En amar como Dios quiere que amemos. El Señor nos ama tanto. Y el Señor quiere que el día de hoy le amemos. A las personas alrededor nuestro también. Mientras cantamos este cántico de adoración. Tú te pones de pie los que estamos aquí. Los que están allí. Pon tu corazón delante del Señor. Y nos rendimos al Señor. Cantémosle al Señor. Yo me rindo a ti Señor. Yo me rindo a ti Señor. Yo me rindo a ti con todo mi corazón.